Cuando me concedieron la beca fue una sensación de alegría y vamos, que ni me lo creía prácticamente. Somos muchos jóvenes detrás que nos encanta la investigación, que nos estamos yendo fuera muchas veces a perseguirlo y considero que hay mucha gente muy válida que puede sacar muy buenos resultados dedicándose a la investigación, entonces una beca de la caja es una muy buena oportunidad para continuar con ello. Disfrutar de una beca de investigación supone estar cuatro años haciendo la investigación que tú has escogido, es decir, haciendo ciencia que te gusta y hay dos cosas, el hecho de formarte como científico que luego te permite continuar con la investigación, te abre mucho las puertas, te prepara también para si quieres después entrar en una empresa o si quieres incluso formar tu empresa y la beca es una oportunidad para formarte durante estos cuatro años. Estas becas son muy importantes porque, bueno, nosotros le vamos a aportar toda una educación, una formación en supercomputación que ahora se requieren perfiles como el que va a tener de aquí a unos años. Es importante para nosotros también porque nos permite hacer cosas que solos no podíamos hacer. Gracias. 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 Gracias.